Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV, este día el martes veintiséis de febrero, a escasos días de terminar el mes, vamos a tener una actualización acerca de todas las enfermedades que están atacándonos en epidemia en nuestro país en estos días, veamos la cápsula y luego les comento quiénes me acompañan el día de hoy. En los últimos días se han observado ciertas patologías que están afectando a nuestro país, en los diferentes departamentos y municipios, afectando a niños, jóvenes y adultos, una de ellas es la lepra, que a inicio de este año se registraron al menos 8 casos confirmados. Esta es una enfermedad infecciosa crónica que afecta especialmente el sistema nervioso periférico, la piel, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. Se caracteriza por la aparición de ulceras cutáneas, falta de sensibilidad en la piel y debilidad muscular. Otra de las patologías presentes es la fiebre tifoidea, que en las últimas semanas se han notado un alza de estos casos. Esta es una enfermedad infecciosa sistémica que se caracteriza porque el paciente presenta fiebre elevada y síntomas abdominales causados por la infección de la bacteria salmonela. También hemos visto presencia de zika, que sus principales síntomas son generalmente leves y de 2 a 7 días de duración. Consiste en fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar y cefaleas, además de algunos casos de dengue que presentan síntomas similares a la enfermedad anterior mencionada. Y por último, se ha visto caso de diarrea en niños menores de 5 años. Estas son algunas de las patologías que se están observando en nuestro país. Para evitar el contagio se debe considerar ciertas medidas que ahora en Salud TV te brindaremos junto a nuestros especialistas. Bueno, y así es, hemos estado notando cómo hemos tenido una repunta de casos de fiebre tipo y de dengue, de lepra, de zika incluso y de algunas enteritis. De todo esto vamos a estar hablando con nuestros invitados. ¿Quién me acompaña el día de hoy? Bueno, tenemos el gusto de tener al doctor Héctor Ramos, él es médico internista, epidemiólogo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación a la orden de ustedes. Muchísimas gracias por brindarnos su tiempo. De verdad, es muy valioso para nosotros que usted pueda acompañarnos a este día. Tenemos también a nuestro querido amigo el doctor José Ernesto Navarro Marín, ya infectólogo que todo mundo lo conoce. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Excelente. Muy buenos días. Bueno, siempre y gracias por invitarme porque nos da la oportunidad de que la población conozca un poco más de lo que abate al país en estos momentos. Así es. ¿Me permite? Podemos. Claro, me gustaría que dieramos primero como un panorama qué está pasando, ¿sí? Bueno, yo creo que es importante decir que estas enfermedades no son nuevas. Esto viene de años que en los últimos, posiblemente en las últimas décadas, acá ha cobrado tal vez relevancia por el hecho de haber un número mayor de casos cuando la población crece, hay hacinamiento, hay falta de agua, hay una serie de estructuras sociales que permiten que de alguna manera pues haya contaminaciones. Significa eso entonces que si nosotros vamos años atrás, podríamos decir, bueno, bueno, pero en el país no había dengue antes, en el país no había zika, en el país no había chikungunya, y podemos decir por otro lado que tifoidea es un tifoidea, yo me recuerdo cuando era estudiante, en 1960, veíamos una cantidad de casos de tifoidea, que afortunadamente en los últimos años pues son menos los casos, por una parte. Pero si hablamos de otras enfermedades, como por ejemplo de la influenza, la influenza siempre existió, hubo grandes pandemias, es decir, epidemias a nivel mundial que fueron dando, y a medida que pasó el tiempo, pues con el advenimiento de ciertas vacunas, hemos evitado que haya un menor número de casos. Pero en general, es bueno saber que estas enfermedades siempre han existido, no es algo nuevo. El tema aquí es desde el punto de vista control de las enfermedades. ¿Quiénes se encargan de eso? Pues todo un sistema de salud en los diferentes países, y aquí pues afortunadamente tenemos un especialista pues que nos va a hablar un poquito más de las estadísticas que tenemos, por una parte, y decir en términos generales que si hablamos de enfermedades transmitidas por vía oral, como sería contaminación fecal de agua, de alimentos, que las moscas, que las ucarachas, están y contaminan materias fecales de alguien que tenga, por ejemplo, salmonella, que es la causa ante la tifoidea, pues esa va a ser lo más probable una fuente de transmisión para que nosotros podamos adolecer esta enfermedad. Número uno, si hablamos de otras enfermedades como por ejemplo de vía respiratoria, podemos decir la influenza, por ejemplo, nada menos el día de ayer, yo he visto dos casos de influenza corroborados, quiere decir que a medida que va pasando el tiempo y los cambios de clima van apareciendo casos que en algún momento de no tener hábitos buenos higiénicos, y no hay alguna medida, sino de alerta, pero decirle a la población, mire, está pasando esto, la gente pues ha entendido y creo que podemos tener algunas medidas de prevención, eso si hablamos de respiratorias, de influencia, pero si hablamos de tu gas intestinal, podemos decir que, por ejemplo, las diarreas, se ha dicho que las diarreas vienen precisamente y la gente le llama mal de mayo, pero precisamente no esperamos que hagan las grandes lluvias como para tener estas enfermedades, la prueba está que actualmente tenemos casos de diarreas, de enteritis, tanto en niños como en adultos, no respeta edades, y tenemos el rotavirus, y en lo que llama la atención el rotavirus que últimamente no se ve bastante en niños, por lo menos yo soy infector o de adultos, hemos visto casos recientemente, nada menos la semana, yo he visto en el hospital diagnóstico al menos cinco casos de rotavirus produciendo unas diarreas tremendas, que pueden durar hasta cinco o seis días, y si hablamos de tifuridad al final, pues desafortunadamente, pues hubo una alza de casos que según tengo entendido, ha habido en disminución en los últimos días, y permite esto pues que de alguna manera vaya habiendo un control de las diferentes enfermedades, si hablamos de las transmitidas por vectores, podríamos hablar de dengue, seica y chikungunya, y por qué no decir la fiebre amarilla también, pero fiebre amarilla no tenemos en el país afortunadamente, y las otras que vinieron por último, que son el psique, el chikungunya, que no teníamos acá en el país, y si puedo darles una pequeña anécdota, cuando yo estaba en mi servicio social en 1900, déjenme recordarle mucho tiempo atrás, en 1966, nosotros teníamos muchos casos de rubiola y sarampión, ¿quién no ha sido un diagnóstico de rubiola y sarampión? Y actualmente yo estoy seguro que los médicos residentes en los últimos 20, 30 años, no han visto un caso de sarampión porque está erradicada, pero para nosotros era fácil, sólo ver unas manchitas adentro del cachete, pues podíamos decir, esto es sarampión. Pero me refiero a esta anécdota por lo siguiente, estoy hablando de 1966, 1965, cuando todos veíamos casos de rubiola, con rash, temperatura alta, adenopatía, ganglios inflamados en el cuello, decían, esto es rubiola, pero vino el dengue, que vino ahí por los 1964, 66 primeros casos de dengue, que no teníamos en el país. ¿Por qué yo menciono esta anécdota? Porque precisamente cuando hablamos de enfermedades transmitidas por vectores y el zancudo, tengamos en cuenta que uno solo de ellos es capaz de producir tres enfermedades, transmitir tres enfermedades, zika, chikungunya y dengue. Es el mismo E.S. egyptia, es el mismo mosquito, el mismo zancudo, que de tener pacientes que tengan esta enfermedad, son picadas por el zancudo y unos días después son transmisores de la enfermedad. Por lo tanto, son enfermedades que se puede venir, se puede decir como emergentes, que no teníamos en el país. Y a medida que pasa el tiempo, pues si afortunadamente a medida de control, pues creo que podemos tener un control, a pesar de las alzas que se ven en las diferentes enfermedades que hemos mencionado. Muy bien, bueno, muy interesante realmente escucharla. Quiero que por si alguien que nos está viendo no sabe, el doctor fue viceministro de salud. Ah, también sí, por cierto, sí. A mucha honra. Y a propósito de eso, doctora, me deja hacer una pequeña introducción. Dice que el rotavirus antes se morían los niños por rotavirus. Pero me acuerdo que cuando yo estuve viceministro firmamos una, la primera compra de vacuna para el rotavirus y prácticamente el rotavirus en los niños ya no es un problema serio. Prácticamente que aminora los casos por la enfermedad tal vez más benigna, así como también la vacuna que empezamos a dar en ese tiempo, estoy hablando de los 2005, 2006, que empezamos con influenza y ¿por qué no decirlo? También otras vacunas que iniciamos nosotros en ese periodo, que era la famosa que produce la neumonía para los pequeños, se empezó en ese tiempo. Ahorita, pues afortunadamente se han ampliado esas vacunas, así como el sarampión, que permite que de alguna manera todas esas enfermedades prevenibles puedan ser combatidas en nuestro país. ¿En qué periodo fue usted, viceministro de salud? Del 2005 al 2009. ¿2005 al 2009? Muy bien. Bueno, gracias por esa introducción. Quiero darle la bienvenida, que se nos incorpora al CETI y al grupo del staff de médicos que estamos ahora acompañándome, la doctora Irina Rubayo, pediatra neonatóloga. ¿Cómo estás, Irina? Muy bien, gracias Elisa. Un gusto nuevamente de poder compartir con ustedes y contenta de poder compartir aquí con los ponentes que estamos, con el doctor. Me ha encantado toda la introducción que ha dado sobre las vacunas y las enfermedades, porque es mi área, realmente es mi área y es bien importante el ver cómo ha venido disminuyendo el impacto que crean las vacunas en toda la sociedad y más en nuestros niños. Y el problema que se ha visto y que han sacado hoy en el tema, que hay países que han dejado disminuido esa cobertura y es donde se les ha vuelto una enfermedad que antes no tenían y enfermedades emergentes, como menciona. Un gusto nuevamente de estar aquí con ustedes. Gracias Irina por acompañarnos, estar hablando de todos tus niños más adelante. Pero ahorita vamos a ver que el doctor Héctor Ramos nos cuente cómo están las cosas. A ver, cuéntanos un poquito, doctor. Dice que efectivamente hay un alza de casos de fiebre tifoidea, un 53% más de casos, habían 129 casos el año pasado, este año llevamos 197 y efectivamente esos casos se concentran en las edades entre los 10 y los 39 años a predominio. Hicimos una priorización por municipios y encontramos que los casos se concentran especialmente en el departamento de San Salvador, en los municipios de Apopa y Los Pangos, mexicanos, el municipio mismo de San Salvador y Soyapango. Y en el departamento de la Unión, en el municipio de Bolívar. Hay otros municipios que tienen menos afectación, como son el municipio de Aguachapán, el municipio de Santa Ana, en la Libertad, Santa Tecla y Quesaltepeque. Y dentro de San Salvador tienen menos afectación, Panchimalco, San Marcos, Tonacatepeque, en Cuscatlán, Suchitoto, en La Paz, Zacatecoluca y el municipio de San Miguel. El llamado que nosotros hacemos es, se está hablando de un alza de diarreas que involucra tanto tifoidea, rotavirus y las otras diarreas que le acompañan. En la ejecución de las medidas de prevención, porque si uno toma las medidas de precaución, universales del lavado de manos, el procurar alimentos con la mejor higiene posible, el asegurar el agua que uno está bebiendo, prácticamente está evitando un montón de estas cosas. Y las vacunas, por supuesto, en el caso del rotavirus, porque como decía el profesor hace un momento, la vacuna evita la forma grave de la enfermedad, no evita que el rotavirus ocurra, pero sí que el niño agrave. Entonces es bien importante, y se habló también de sarampión, que en Europa y en los Estados Unidos está teniendo un alza muy grande por esos movimientos antivacunas y las madres están dejando de vacunar a los niños. Entonces se ha convertido en este caso en una enfermedad reemergente, porque estaba controlada y de pronto tuvo un alza grande. En ese caso es importante que las madres reaseguren que su esquema de vacunación esté lleno, esté completo, y si no está completo, pues que acudan a un servicio de salud para que se le aplique la vacuna. Porque si nosotros aseguramos que nuestros niños estén cubiertos con todas estas cosas, pues es más difícil que la enfermedad se disemine y llegue al país. Muy bien, bueno, pues vamos a estar hablando sobre eso y todavía más al regresar, pero antes vamos a una pausa comercial. Ante el reciente incremento de casos de fiebre tifoidea, Salud TV te recomienda. Si presentas fiebre, diarrea, malestar general, dolor de cabeza y vómitos, acude al centro de salud más cercano y por ningún motivo te automediques. Este es un mensaje de Salud TV. Prevengamos la fiebre tifoidea. Canal 21, tome el control. Estás viendo Salud TV Salud TV Salud TV A valles como el dengue, el chukungunya, evitar los criaderos desangudos y también levantando las manos, hacer más abatización, dar charlas educativas a comunidades, institutos, etc. Lavando bien los alimentos, protegiéndonos de, no sé, con repelentes. El dengue lo podemos evitar por medio de batización, por medio de fumigación y también por el lavado de cucinacos. Por medio de cocina, lavándonos las manos cada vez que nosotros vayamos a comer. Por la limpieza, por el aseo más que todo, porque si andamos en la calle y comemos cosas sucias, ahí van las enfermedades. Creo que lo que está más que todo es la fiebre tifoidea, es lo que más ha resaltado. Creo que lavándonos las manos, no comer alimentos en la calle, porque a veces no los lavan. Tienen que lavar, lavar las manos a los niños, andarle siempre su comidita. Los podemos evitar lavándonos las manos. Con relación a lo que es la fiebre tifoidea, podemos aislar a las personas ya que a veces se propagan mucho. Y con lo del dengue, la fumigación y la batización. Limpiando los depósitos con agua, podemos evitar el dengue, limpiando, recogiendo también la basura, y tener un buen uso de todas las cosas, las cosas limpias, aseadas, pienso yo. Muchísimas gracias a todas las personas que responden a nuestro sondeo. Recuerde que si usted tiene preguntas, está abierta nuestra línea de WhatsApp para que usted pueda realizarlas. Acá tenemos nuestros invitados para que ellos puedan resolverle sus preguntas. Tenemos 7012-0891 y el número en el set 2283-2157. ¿Qué le pareció? Lo vi muy contento, doctor, escuchando las respuestas de la gente. De verdad que da gusto, y me imagino que lo curramos también con el Ministerio de Salud. Se siente bien de que la gente está orientada, ¿verdad? ¿Sabe por qué me encantó? Es que estas son entrevistas de las personas, es un dedo que hacen es al azar, ¿verdad? Sí. Y la gente me encanta como personas jóvenes de todas las edades respondiendo en medidas preventivas. Quiere decir que nos están escuchando y están escuchando todo lo que un Ministerio de Salud hace durante todo este tiempo. Y permite que de alguna manera ellos, como personas, que tal vez no le hagan la enfermedad, pero han aprendido algunas medidas de prevención, que bueno que lo dicen. Y ojalá que todo el mundo, todo el pueblo, o sea, los barrios, toda la población conociera esas medidas, pero también, como decía el doctor Ramos, que las ponga en práctica. No solo de conocerlas. No basta. No basta con conocerlas, sino también con emplearlas. ¿Qué le parece, doctor Ramos? Claro. Todos sabemos que tenemos que ser. Hablábamos de los zancudos. Sabemos que hay campañas, pero yo siempre he dicho, la campaña de destrucción de criaderos tiene que ser los 365 días del año en nuestras casas. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros hacerlo. Ahora, las otras medidas de prevención que dijeron muy bien, el lavado de manos, la comida higiénica, también la conocemos. Entonces, nuestra tarea es echarla a andar, hacerla todos los días del año, porque es la manera barata y efectiva de prevenir todas las enfermedades. Bueno, y la que nadie mencionó, ¿verdad, Irina? Pero son las vacunas, ¿no? Sí. Realmente a veces se nos olvida y se nos pasa por alto. Así como se mencionaba con la disminución de casos, unas desapariciones de algunas enfermedades que tenemos que ya no las tenemos, se le quita la importancia a las vacunas. Y más en los últimos años. Creo que el doctor está más enterado ahí de los movimientos que surgieron en base a las vacunas por asociarse, que las habían asociado erróneamente al desarrollo de autismo, como una de las causas de autismo, que ya los han visto acá y han visto que realmente no es así. Muchos grupos de madres están erróneamente y lo que hacen es no vacunarlos. Y al no vacunarlos no se dan cuenta de que es ir contra los derechos de su hijo dentro del bienestar. Como no se miran las enfermedades, no le ven la importancia de todas las secuelas y hasta la mortalidad que puede tener. Así como menciona el doctor, hemos disminuido tanto el número de enfermedades como en los casos graves. Así como él lo dijo, yo hay enfermedades que no las he visto, doctor, muy bien decía el sarampión. Yo no he visto un niño en sarampión en lo que llevo de la carrera ni cuando fui estudiante. Y es muy importante la vacuna. Tienen que entender que la mejor forma de prevención es con las vacunas. Sin hablar de todas las medidas de higiene que tenemos que tener. Me llamó la atención los datos que nos presentó aquí el doctor, donde decía que la mayor frecuencia había sido entre los 10 y los 20 y 39 años. Si se dan cuenta, es la edad en que ya son preadolescentes los adolescentes y los adultos que han perdido un poco de esos hábitos higiénicos. En los niños más chiquitos, las mamás andan pendientes de lavarles las manos, de andarlos cubriendo con sus medidas físicas, de andarles poniendo repelente para evitar los vectores. Pero obviamente ya en esas edades ya lo volvemos responsables a estos niños, a estos adolescentes y los adultos. Entonces es bien básico enseñarles desde chiquito las medidas de higiene y protección para que los encontremos como hábitos. Ya les he dicho, los niños, el ser humano en general somos un ente de hábito. Si ya los hacemos como hábito, van a llegar a ser adolescentes, adultos, jóvenes, adultos que van a mantener esas medidas. Entonces yo felicito a ese rango de todos los menores de 10 años porque se nota, así como se mira, que las mamitas están haciendo esas medidas de prevención. Sí, ya las edades en las que están incluidos este rebrote definitivamente van los hipotes de las escuelas que ya no se pueden controlar de alguno como madre y los otros son los que están estudiando en la universidad. Sí, son las universidades. Correcto. Podría ser un paréntesis. Claro. Y iba orientado de lo que se está hablando, de ese grupo etario en el cual tal vez las mamás siempre estuvieron, en los más pequeños estuvieron en forma, las mamás sobre todo, no tanto los papás. Inquisitiva. Están llevándolos precisamente a sus vacunas cuando les corresponden. Pero tal vez hacer un recordatorio en ese sentido. Las vacunas, creo que se hace esmero, se hace mucha campaña para que los niños a través de las madres pues los lleven. Pero como que se pierde un eslabón en el sentido de decir, bueno, ¿y los adultos qué? Pero los adultos todos necesitamos refuerzo. Y se olvida que por ejemplo a los 10 años, cada 10 años por lo menos tener un refuerzo de toferina, toferina y tétanos. Por ejemplo, tener refuerzos y otras vacunas, aunque no hablamos de epidemias en ese sentido, como me refiero, otras vacunas como por ejemplo las de las neumonías en los adultos. O sea, pues es un recordatorio para decir por el hecho de que están vacunados en forma, cuando son pequeños, recordar que siempre tienen que estar pendientes de refuerzos que tenemos que tener todos a medida que pasan los años. Igual que los adultos mayores, ¿sí? Y eso que mencionaba el doctor me encanta y es muy cierto. Igual nos pasa con la influenza, ¿ya? La influenza ha tenido muchos mitos, pero mitos de mitos, las vacunas. Que ya han preguntado, bueno, aún el año pasado hasta andaban unos audios diciendo que... Que el Gilian Barrera era causa de la vacuna. Que el Gilian Barrera era causa de la vacuna. O sea, somos bien renuentes, el ser humano a veces a querer admitir que hay algo bueno, es un cambio. Si se introdujo, excelente, hay que usarla. Y nuestro esquema nacional, la influenza está para un grupo etario, pero como dijo el doctor, la influenza lo ideal es que se ponga toda la vida, hasta que son adultos. Y los adultos que estamos en contacto con todo lo que tenga que ver con salud o estamos expuestos a la atención de esta, las tenemos que poner. Y creo que hay algo bien importante porque como médicos tenemos que dar el ejemplo e incentivar y motivar a mantener este uso de las vacunas. Y fíjense que este llamado de atención viene a cuenta porque estamos hablando que en algunos países en el mundo hay nuevamente casos de sarampión que se están presentando. Afortunadamente no es nuestro caso, pero el llamado de atención a todos los padres a que no descuiden esos esquemas de vacunación. Eso es importante. Sí, correcto, porque eso es lo que ha pasado en Europa. Exacto, eso es lo que está pasando. Porque países como Rumania, Italia y otros tienen miles de casos y han tenido incluso muertes. los boletines que emite la Organización Mundial de la Salud, las cifras alarmantes que ya involucran incluso países de las Américas. La región de Centroamérica no hemos tenido ningún caso autóctono. Costa Rica acaba de tener, pero fue importado. Un muchacho visitó Alemania y de Alemania lo importó. El riesgo es enorme de que pueda entrar un caso, por eso la importancia de que la población local esté vacunada, porque eso es lo que va a prevenir que se disemine cualquier caso que pueda llegar de manera importada. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo tengo entendido cuando era viceministro que la cobertura que alcanzamos de vacunación, estoy hablando en general, este país siempre ha sido felicitado y dado los honores precisamente porque las campañas de vacunación han funcionado. Pero la pregunta que yo quiero hacer, y disculpe doctora, es en el sentido siguiente, si las coberturas para que sea efectivo 100%, pues nunca vamos a tener una cobertura del 100%, creo que andan por el 80, 90%. Entonces en el caso del sarampión, y va dirigida a usted doctor, en ese caso del sarampión quiere decir que siempre tenemos susceptibles, que tal vez no sean vacunados. Y esa es la población que en un momento dado que no ha tenido un sarampión o que no fue vacunada, entonces cuando vienen casos de fuera, pues yo creo que tiene que haber una campaña como para empezar a poner refuerzos que incluyan solo la vacuna subió al sarampión. ¿Es correcto eso? Claro, hay que hacer, como les repito, bueno, empezando por los padres de familia, insistirles en la importancia de que el esquema esté completado. Existe un concepto que todos manejan de la inmunidad de rebaño, que en la medida que todos estén protegidos, por ejemplo, si todos ustedes estuvieran vacunados y yo no, es más difícil que yo me enferme porque ustedes no me lo van a transmitir, aunque haya un tercero que sí. Pero aún así siempre hay vacíos, por lo que sí, efectivamente hay que hacer insistencia de que es muy importante que todas las vacunas estén cumplidas en los niños. Bueno, muy bien. Dime, Marina. Creo que con lo que comentaba el doctor, Chile, porque a mí me llamó la atención que Chile tuvo que hacer eso, Chile hubo una población, vieron en base al rango del tiempo en que habían estado bajos de cobertura, pero creo que, como en nuestro país, creo que contra sarampión, sin mal no estoy enterada, creo que andamos más del 90%. Entonces, Chile sí ocupó un rango en base a estos casos de importados, que la población como que entre los 20, 25 años que consideraban que eran los que habían estado flojitos en el tiempo de cobertura, sí les empezaron a poner nuevamente la vacuna de sarampión para reforzarles porque tienen miedo. Esa es la población susceptible que ellos sienten. Es la población que ellos sienten que a lo mejor tuvieron más baja cobertura en esos años. Y no quieren los casos reemergentes de ellos. No quieren tener ese lío del rebaño. Exacto. ¿Qué sería? Bueno, muy interesante. Entonces, vámonos a una pausa conversada y regresar. Hablamos de las otras enfermedades que están en epidemia actualmente. Salas de lepra, fiebre tifoidea, la centristis, entre otras. Te volvemos. Ante el reciente incremento de casos de fiebre tifoidea, Salud TV te recomienda. No consumas agua de dudosa procedencia. Hierve o purifica la que vas a consumir en tu hogar. Evita el hielo, a menos que estés seguro que sea hecho con agua potable. Este es un mensaje de Salud TV. Prevengamos la fiebre tifoidea. Canal 21, tome el control. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar acompañándole. Este día estamos haciendo una actualización en relación a las epidemias y uno de los casos que han tenido un incremento de verdad ha sido la fiebre tifoidea. Así que veamos la siguiente cápsula. La doctora Antonieta Córdoba, gastroenteróloga y hepatóloga, nos habla en realidad de esta enfermedad. Buenas tardes amigos de Salud TV. Soy la doctora Antonieta Córdoba Valle, gastroenteróloga y hepatóloga. Esta tarde vamos a hablar sobre la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es una enfermedad producida por la bacteria Salmonella Tifi. La adquirimos a través de aguas contaminadas con materia fecal, alimentos ya sean vegetales o moluscos, productos del mar que estén contaminados con la misma. El método diagnóstico de esta enfermedad es aislar la bacteria a través de los cultivos en sangre, que estos los podemos establecer casi en un 90% en la primera semana de los síntomas. Luego, a partir de la segunda a tercera semana, podemos aislarlo a través de la orina o de la materia fecal. Por lo tanto, los antígenos febriles desde hace mucho tiempo han dejado ser el método de elección para el diagnóstico de la misma. Los síntomas que el paciente puede adolecer son fiebre hasta de 40 grados centígrados, tos, estreñimiento, diarrea, dolor abdominal y las complicaciones más frecuentes, la perforación del intestino delgado o sangrados por la misma situación. Por lo tanto, los exámenes también deben estar acompañados a través de un hemograma que podamos establecer en el cual los leucocitos, o sea, los glóbulos blancos están disminuidos, las plaquetas y el paciente puede presentar anemia. Tenemos que ahondar en este caso para descartar que el paciente ya no tenga algún tipo de complicación. Por lo tanto, para evitar esta misma situación, lo que les sugiero es que consulten de manera adecuada con el especialista al inicio de los síntomas, ya que estos son muy generales y pueden confundirse hasta con un proceso gripal. De esta manera vamos a disminuir las estadísticas y por lo tanto, antes de llegar a toda esta situación, mejor conservemos nuestras medidas higiénicas y no consumamos todos los productos que ya mencioné. Soy la doctora Antonieta Córdoba, gastroenteróloga y hepatóloga para Salud TV. Bueno, muchísimas gracias Antonieta y antes de continuar acá hablando y discutiendo un poquito sobre la situación de la fiebre tifoidea, tenemos un enlace vía Streambox con el doctor Eduardo Maño, dermatólogo, con quien vamos a conversar acerca de lepra y generalidades y el sarampión. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor. Lo escuchamos. Muy buenas tardes. Saludos a todos los colegas que están con ustedes en esta conferencia. Vamos a conocer un poquito generalidades sobre la lepra que nos hable usted como dermatólogo. Adelante, doctor. La lepra en nuestro país es una enfermedad que se ha conocido relativamente poco porque los casos que se miran usualmente solo son los que llegan a los hospitales nacionales. Pero no quiere decir entonces que ha realmente dejado de haber. Siempre hemos tenido lepra, pero el hecho que no se vean los casos no quiere decir que no haya, ¿cierto, doctor? Siempre hemos tenido lepra y nosotros aquí en nuestra clínica que usualmente, eso es una cosa que uno lo mira en los hospitales, vimos aproximadamente hace 30 con una reacción leprosa que estaba siendo manejado en el hospital Rosales y que desarrolló la reacción leprosa y por eso fue enviado a una de las unidades de salud para que se le diera toda la investigación y se le diera tratamiento adecuado. Pero en las clínicas, yo por ejemplo aquí en mi clínica no he visto nunca un solo paciente con lepra. Los únicos pacientes que vi era cuando estaba trabajando con la facultad de medicina y era profesor de dermatología y profesor y médico del hospital Rosales, cuando vimos los pacientes que llegaban al hospital Rosales. Los casos que vimos principalmente eran de lepra leprosa, muy poco o excepcionalmente vimos otros casos de la lepra tuberculoide y de los otros tipos dimorfa, como se llama, o indeterminada. Y el manejo se hacía básicamente en el hospital, por eso es que nunca se hizo una investigación formal, formal de todos los casos que habían. El doctor Lorellana en 1984 hizo una investigación de los casos que teníamos y encontró que había ciertas zonas de nuestro país que todavía eran endémicas, pero eran de pacientes que habían llegado al hospital Rosales. Muy bien, doctor. Ahora, hablemos un poco del sarampión. La generalidad es de cómo era el rash que se ve en el sarampión, los daños que puede ocasionar en la piel, si es que los hay, y qué es lo que tenemos que estar pendientes en caso de tener un caso emergente o un caso importado. Lo escuchamos, doctor. El sarampión quizás es, tal vez un poco más, sí, el sarampión quizás es una enfermedad viral que quizás es un poco más fácil, decirlo así, por diagnosticar, porque es un cuadro realmente de un paciente agudamente enfermo. Esa es una característica bien importante que diferencia de los otros rash causados por problemas virales, que tiene una que se llama catarro oculonasal, unas conjuntivas muy rojas, una tos persistente, una erusión que es muy fuerte en la piel, inclusive se puede tocar. Y hay una característica especial que presentan estos pacientes que son las manchas de coplic, que es una inflamación de las glándulas salivales que se mira en la cara interna de los carrillos de la boca. El cuadro, como le digo, es típico, es característico, puede confundirse quizás con otras patologías, quizás con la que más se ha confundido ha sido con rubiola. La diferencia con rubiola, primero, es el engrosamiento del rash, y segundo, el estado del paciente que en rubiola usualmente es un estado sí febril, pero no tan comprometido como se mira el paciente con sarampión. Muy bien, doctor. Bueno, estamos muy agradecidos, de verdad, porque nos ha ayudado con las generalidades. Ha sido un gusto tenerlo por aquí vía Streambox, y la próxima vez esperamos tenerlo acá en el set. Cuídese, doctor. Gracias, gracias, muy amable. Saludos, doctora, muy amable por la invitación, y saludos a los profesores, a los maestros que están con ustedes. Muy bien. Bueno, ya escucharon los saludos que les manda el doctor Baños. Así que, pues, ya oímos, usted nos mencionaba, doctor, que siempre hemos tenido lepra, lo mismo que nos decía él, ¿verdad? Sí, correcto. Así que no hay nada de qué preocuparnos. Estábamos revisando los datos precisamente, y en los últimos 15 años siempre ha oscilado entre 5 y 10 casos anuales detectados. El tratamiento, pues, se tiene, hay un programa incluso que lleva a eso, ¿verdad? Que ve el tratamiento de estos casos, y creo que preferiría que el doctor hablara sobre la parte de la transmisibilidad, que es bien baja. Bueno, muy bien. Pero ya escuchamos a la doctora Antonieta Córdoba hablar sobre la generalidad de tifoidea, ya vimos que de lepra no nos vamos a preocupar, porque no es que haya realmente una epidemia, ni un incremento de casos. Básicamente, solo alguien los vio y los reportó, pero son los mismos que han habido los años anteriores. Hablemos un poco de fiebre tifoidea, ya escuchamos generalidades, doctor, hablemos un poquito más. Bueno, creo que la que mencionó ahí, lo dijo muy bien, en cuanto al cuadro clínico de la tifoidea y su forma de transmisión. Creo que aquí, además de lo que la doctora nos transmitió, creo que es importante recordar que es la prevención la que se impone precisamente para tener estos casos. Si nosotros, pero si hablamos de la infraestructura desde el punto de vista social, lo que pasa en el país es que no toda la gente tiene agua potable, entubada, como se llama. Entonces, puede pensarse que acumulan agua, ya hablamos de dengue y todas esas cuestiones, pero realmente si no tienen agua, para lavarse las manos. Usted le dice, lávese las manos con jabón. Bueno, puede tener el jabón, pero si no tiene agua, pues prácticamente no podemos hacer mucho. Y por otro lado, también los cuidados alrededor de la casa. Por ejemplo, en el área rural es común aún todavía, desde el punto de vista de la eternización que la gente del FECA en el suelo. Significa entonces que si hay esa contaminación de bocas, cucarachas, que contamina los alimentos, es otra fuente también. No voy a ahondar en esto porque la doctora mencionaba muy bien, pero recordar varias cosas. En primer lugar, todo paciente, no importa la época del año, que tenga fiebre, dolor de cabeza, diarrea o estreñimiento, que pase con una fiebre intensa continua de 39, 40 grados, tiene que consultar. Y recordar en este caso, aunque la doctora mencionaba la vacuna, podemos decir que existe una vacuna que está indicada para mayores niños y en adultos también, que desafortunadamente no da una inmunidad total, sino que tiene cerca de tres años. Lo voy a interrumpir, doctor, porque me están solicitando una pausa comercial, pero al regresar platicamos un poco más al respecto. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV Continuamos con nuestro programa, estábamos hablando de fiebre tifoidea y realmente la prevención está en la consulta temprana, como estaba mencionando, doctor, ¿sí? Correcto, sí. Yo creo que es importante y creo que todos estamos de acuerdo en esto y hemos hecho mucho énfasis. Creo que en todos los programas que van orientados a la prevención decimos, lavado de manos primero, pero si le dicen, bueno, ¿cómo voy a lavar las manos? Hay que aprenderse a lavar las manos, no simplemente agarrar agüita, sino que es un frotado especial del dorso de la mano, los dedos. En medio de los dedos. Sí. Y con jabón. Pero, por ejemplo, doctora, suponga que tiene un paciente con tifoidea, no tiene buenos hábitos higiénicos, va al baño y este paciente tiene diarrea, por ejemplo. Esa diarrea va a traspasar el papel, si es que tiene papel. ¿Y qué va a hacer después si tiene inodoro? También dejar con la mano derecha contaminada, la amanecer el inodoro. Después se va a lavar las manos, pero después se lavó las manos y va a volver a tocar la válvula, por lo tanto queda contaminado. Entonces yo siempre recomiendo, si es derecho, pues lavar el aseo con la mano derecha y dejar ir el agua y las válvulas con la izquierda. De esa manera podemos evitar contaminaciones para el resto de la familia, que es una buena medida de control, precisamente cuando hay diarrea en general y no cida cuando hay tifoidea también. Muy bien. El llamado de atención por los niños, Irina. Sí, realmente ahí con los chiquitines lo básico somos las mamitas, pues enseñarles desde chiquitos a tener buenos hábitos de higiene, a lavarnos las manos, a tratar de no andar comprando alimentos que no estén debidamente cerrados, no comprar alimentos, comer verduras que no estén bien cocidas, por favor, que estén calientitas. Y lo básico es la limpieza, pues olvídense, por favor, de todos esos productos que se pueden andar en la cartera para desinfectarse. No es, realmente lo que se necesita es el lavado con agua y con jabón y poder llevar a los controles, pues cualquier duda que tenga, hágalo con su pediatra, vacunen a los niños. Así como estaba mencionando el doctor, si hay vacuna contra la fiebre tifoidea, no está dentro del esquema nacional de vacunación, sí se comercializa, pero el problema que tenemos con ella es que todavía no tenemos una protección prolongada, se puede decir, nada más es protección para tres años, no dura la vacuna, es una dosis intramuscular. Esperemos que realmente sigan todos los estudios y podamos tener una que nos pueda ocupar y que nos pueda dar esa protección durante más tiempo, pero ante todo siempre los buenos hábitos de higiene, enseñarlos desde chiquititos. Eso es lo que impera, los buenos hábitos higiénicos. Doctor, damos algo que agregar ahí. Sí, me gustaría agregar también que recomendar a las personas que eviten la automedicación. Muy importante. Porque en el caso de la diarrea, lo que mata a los niños es la deshidratación, a los adultos, a los adultos mayores también. Evitar esos medicamentos caseros que uno piensa que van a aliviar los problemas y en realidad... Que solo son tapones, doctor. Los complican, exacto. Bueno, hay medicamentos, usted no me dejará mentir, como el mismuto, que se lo da a un niño pequeño, lo que le produce una perforación intestinal. Entonces, lo mejor es siempre consultar oportunamente y no esperar a que aparezcan complicaciones y después lamentar cosas que se pudieron haber evitado. Muy importante. Entonces, tenemos una pregunta a través de WhatsApp que nos gustaría poder solventar. Veamos, nos dice... Para el doctor, mi pregunta es... Soy una señora de 55 años y me preocupa porque hace unos días estoy con dolor de estómago. Solamente siento dolor cada vez que como y como deseos de ir al baño. Pero cuando voy al baño no hago nada y el dolor persiste. No me da hambre. Siempre tengo el cuidado al lavarme las manos cada vez que voy al baño y al salir del baño. Muy bien. Bueno, 55 años con un dolor estomacal. Se entiende que como con tenesmo, ¿verdad? Porque da la impresión que tiene deseos y no hay. Bueno, en primer lugar de lo que estamos hablando de estas enfermedades, si no hay fiebre, pues, descartamos una serie de posibilidades. Sobre todo por la edad que tiene la señora, pues, habría que pensar en otras patologías que tal vez no tienen nada que ver con lo que hablamos en este momento. En el sentido que puede ser una colitis, puede ser que esto no sea nuevo, lo ha tenido anteriormente. No desconocemos otros síntomas. Yo creo que lo importante sería que esta paciente acudiera a un médico y lo evalúe. Porque realmente muchas veces el descuido que puede haber con dolores abdominales, que puede ser una apendicitis, que puede terminar con una perforación y tener una peritonitis bastante seria. La recomendación sería no automedicarse porque se pone analgésico. En este momentito puede ser algo que está en progreso, lo va a esconder y al rato puede tener una complicación muy seria. Es una señora de 55 años con muy buenos hábitos higiénicos, según ella lo menciona, pero verdaderamente tiene dolor y come poco. Tendría que mejor ser evaluada y a lo mejor, como dice el doctor, es algo que siempre ha tenido, pero en estos momentos que escucha que hay un repunte, se preocupa un poquito, ¿verdad? Pero bueno, habrá que ser evaluada. Tenemos otra pregunta a través de WhatsApp, veamos en qué podemos ayudar. Nos dice, soy paciente de LIS, 70 años, pedí el seguro de la vacuna para el neumococo y me la negaron. Me dijeron que solo era para niños. No, no, es correcto. Nos dice Flor. Bueno, doctor, yo sé que es el Instituto de Salud de la Seguridad Social. ¿Cómo funciona la vacuna del neumococo a nivel del Ministerio de Salud? Bueno, hay una dirección de enfermedad infecciosa que contiene el programa de inmunizaciones, tiene sus propias políticas, pues que habría que ver, pues que en este caso que correspondería de pronto consultar con otro establecimiento para ver qué es lo que realmente sucedió. Pero a ver también, pues... También averiguar qué vacuna es la que le dijeron que no se podía. Probablemente, o sea, si es de aclarar que tenemos vacunas contra el neumococo, pero también van de acuerdo a las edades. No es la misma la que se pone, probablemente la que tenían en ese momento, nada más es la que se les está aplicando a los niños menores de dos años, porque la otra vacuna del neumococo se puede poner después de los dos años. Pero esa, hasta donde yo tengo entendido, no está, no sé qué es lo que me va a decir el doctor, no está dentro del esquema nacional de vacunación, o sea, no es parte. Nada más se le pone a los pacientes de riesgo, pero se compra. Así es, pero yo creo que en los adultos sí está indicada. El adulto mayor, sí, porque es de 70 y 70. Las comorbilidades, por ejemplo, un cáncer diabético, o sea, alcohólico, etcétera, está indicada precisamente. Y en pacientes que han tenido complicaciones serias, por ejemplo, hay pacientes, yo tengo un caso que toma meningitis con neumococo. Pero ese paciente, después de eso, había que vacunarle tanto con la 23 como darle un refuerzo precisamente con la 13 valente. O sea que hay indicaciones precisas y tal vez no se la indicaron porque no está en el programa, pues solamente en el seguro o sea, pero que se ha indicado así. Podría ser algo tan sencillo como falta de comunicación, de una adecuada explicación del por qué se la negaron. Florcita, lo lamentamos, pero si usted tiene la oportunidad de volver a ir y pues preguntar, probablemente lo que sucede es que no está la vacuna que le toca según su edad. Bueno, vamos a una pausa. La siguiente nota nos habla Tips de Salud en cuanto a prevención. Ya volvemos. Ahora, en Tips de Salud, te presentamos algunas medidas higiénicas que debes poner en práctica para no contagiarte de las enfermedades que están presentes en nuestro país. En primer lugar, debes tomar en cuenta el lavado de manos con mucha agua y jabón antes y después de ir al baño o cambiar pañales. Después de jugar con tu mascota y antes de cocinar e ingerir los alimentos. Es indispensable que andes alcohol en gel en tu cartera o bolso. Cuando salgas de casa para desinfectar tus manos o las de tus hijos. Si no tienes disponibilidad inmediata de agua y jabón. Otro aspecto muy importante es que mantenga las uñas limpias y cortas. Siempre lava cuidadosamente frutas y verduras antes que las consumas. Existen pautas que debes tomar en cuenta en la casa, como desinfectar el baño diariamente, lavar la ropa de cama con frecuencia al menos una vez a la semana, procura mantener los cuartos iluminados durante el día, ya que algunos gérmenes son muy sensibles a la luz, evita el contacto con superficies que pudieran estar contaminadas y descartar cuidadosamente los pañales de los niños. Y en el caso de algún miembro de tu familia está contagiado con alguna de estas enfermedades, es importante tenerlos aislados y desinfectar cada elemento que ellos ocupen. Por ejemplo, cucharas, tenedores, platos, vasos, el baño, entre otros, para evitar que el virus se propague en todos los miembros de tu familia. Este es un mensaje de Salud TV. Bueno, la verdad es que hay tanto de que hablar que el tiempo se nos hace corto, pero creo que acá nuestros invitados lo que desean es hacer el énfasis de que cada quien es el responsable de hacer lo que le toca. Y si cada uno de verdad nos comprometemos a cumplir con las medidas higiénicas que nos tocan, pues definitivamente no habrá enfermedad que nos pueda realmente empeorar nuestra situación. ¿Cierto, doctor? Aquí la recomendación es la prevención cada quien, lo que le toca. Correcto, es responsabilidad de todos nosotros para dengue, chikungunya y zik, destrucción de criaderos, para diarreas, lavado de manos, consumo de alimentos lo más higiénico posible, consulta oportuna, evitar automedicación, para sarampión la vacunación, por supuesto en los niños asegurarnos que las vacunas estén completas. Exacto, y para las autoridades pues lo que le corresponde a cada quien, la fumigación cada cierto tiempo, más lo del agua y bueno, las vacunas, que son las que están en el ministerio. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado, doctor Ramos, un placer, Irina, como siempre, doctor Navarro. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana un tema muy interesante, vamos a hablar de la desintoxicación digital. ¿Necesitan ustedes desintoxicarse? Yo creo que todos. Bueno, por eso les deseo que tengan una linda tarde y que Dios los bendiga. Algunos de los consejos que debes poner en práctica para evitar el contagio o contaminación de las epidemias que están en el país son los siguientes. En primer lugar, deben lavarte las manos frecuentemente, ya que siempre es una buena estrategia para prevenir enfermedades. Y si tomas agua local, siempre asegúrate de hervirla o ingerir agua embotellada. Otra manera de evitar el contagio de estas enfermedades es asegurarte que los alimentos estén completamente cocidos y que estos se sirvan calientes. También evita consumir todas las frutas o vegetales que no hayas pelado tú mismo. Y es importante que evites ingerir alimentos o bebidas de vendedores callejeros. Para no contraer enfermedades transmitidas por el mosquito, se debe poner en práctica desechar todos los objetos inservibles capaces de acumular agua de lluvia. Evita tener en tu vivienda recipientes que contengan agua limpia estancada y siempre debes mantenerlos tapados boca abajo los recipientes en desuso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!